Buenos días, les comparto un ejemplo de examen del primer trimestre. Este ejemplo va dirigido a segundo año bachillerato para la asignatura de física del área de ciencias naturales. Ahí tenemos las temáticas, el indicador también obtenido del currículo priorizado con una calificación cuantitativa de diez puntos. Este examen consta de diez ítems en las actividades en las que se evalúa el nivel del logro de los aprendizajes. Verdaderos y falsos, completamiento, unión con líneas. Aquí dice desarrollar el procedimiento en el despeje de la variable. Identificar las fuerzas existentes, realizar el problema de fuerza, escribir los nombres de los siguientes instrumentos de física. Aquí hay una pregunta que el estudiante debe responder y el cálculo de las tensiones con el dibujo del diagrama de cuerpo libre. Y por último, un polipasto. Dibujar las fuerzas de sistemas acerca del problema de poleas. Esta es la escala de valoración, escala cualitativa y cuantitativa. Firma el docente, director de área, vicerector, rector o rectora. Este documento se los comparto en el link de la descripción del video. ¡Suscríbete! Gracias.